muy buenas qué tal bienvenidos a otro vídeo audio de Yoyo Fernández y digo vídeo y audio porque se va a colgar tanto en youtube en formato de vídeo como en speaker y en e-box para para que se escuche también formato podcast esto va a ser algo rápido y espero que indoloro porque se me ha ocurrido hacer un samore hockey que responde al estilo de los youtubers con los vídeo respuestas no pues aquí seríamos un salmare hockey que respuestas esto es algo que tenía pensado ese tiempo pero que por medios o por desgana o porque no sabía organizarme pues no lo hice antes y ahora me voy a aventurar a hacerlo de hecho ya tengo publicado el post en twitter en google plus en facebook y tengo publicados los mensajes en en donde en donde más en todos los sitios en todas mis redes sociales y hasta en el blog acabo de escribir acabo de escribir un post explicando todo como va a ser jueves 1 de diciembre 19 horas 7 de la tarde horario de españa madrid una hora menos en canarias y bueno para el resto de gente perdonadme pero eso de los horarios utc y todo eso yo no lo domino así que tenéis que estar atentos el día 1 de diciembre que a mis redes sociales donde anunciaré el programa en directo como ya tengo el post publicado en el blog voy a ir leyéndolo así que es como si fuera una especie de guión por primera vez en mi vida voy a trabajar con guión y lo haré de forma que para la gente que escuche esto en speaker o que escuche esto en ibox lo entienda también aunque no vea el vídeo en youtube porque hago un vídeo y audio si ya está publicado en mi blog y redes sociales porque sé que hay gente que me escuchan speaker sé que hay gente que me escucha en ibox y sé que hay gente que me ve y escucha en youtube pero no va a mi blog entonces para que se entere toda esta gente también esté informada he decidido usar este estos medios audio y vídeo así que vamos al lío sin más dilación espero que esto sea cortito esto es algo que hace tiempo algo que hace tiempo tiene ganas de hacer pero que bien o no tenía los medios a ganas o no encontraba el momento justo para un programa en directo es complicado elegir horario sabiendo que la audiencia tendrá distintos usos horarios sobre todo españa latinoamérica latinoamérica españa para mí será tarde para ti será por la mañana para otros será de noche etcétera no la idea la he tomado los youtubers y sus vídeo respuestas yo haré lo mismo pero en audio con un programa en directo vía speaker en donde además de buena música iré contestando a todas vuestras preguntas la idea de hacerlo en speaker es que tras la emisión el audio se queda grabado de manera automática y para los que no puedan estar en directo lo escuchen en diferido en formato podcast con eso ya no tengo que subir el audio tras el audio tras la emisión y entonces seguimos qué preguntas puedo enviar déjame que respire porque toma carrerilla y estoy un poco así que me voy a asfixiar qué preguntas puedo enviar puedes enviar cualquier tipo de pregunta que se te ocurra relacionada con el mundillo geek el mundillo lino mundillo friki mis preferencias o sobre mis preferencias en todo esto o cualquier duda que o cuestión que se te ocurra por ejemplo cómo me organizo para trabajar y llevar al blog los vídeos los podcast y todo esto cómo es un día de un geek o de un freak en el campo etcétera esto son sólo ideas de preguntas que pueden ir fuera del mundillo linux o mundillo geek es decir que podré contestar preguntas de un lado y de otra qué preguntas responderé y cuáles no responderé fácil responderé cualquier pregunta de las consideradas consideradas normales preguntas técnicas o personales siempre que estas no impliquen revelar información personal evidentemente no responderé preguntas de mal gusto o preguntas troll o preguntas de gente que lo mejor no me trague y sean preguntitas que en fin esas ni siquiera las leeré y ni siquiera las tomaré en consideración donde puedo dejar mis preguntas los sitios elegidos por su facilidad para mí para organizarme son twitter google plus y los comentarios de este propio post en mi blog de wordpress amorejo y puntocom no he metido a facebook porque es muy desorganizado para mí y me pierdo en esa red social yo cada vez que veo que entro en facebook a facebook veo post de hace 18 horas 5 horas 7 horas muy desorganizado no lo entiendo y me pierdo por eso no he elegido facebook desde desde este mismo momento y hasta la hora de la emisión incluso durante la emisión que aquellos que tengan cuenta en speaker pueden ir comentando en el propio chat o comentarios de speaker en su propia página web o en sus aplicaciones para móviles speaker para android o para ellos en twitter podrán dejar sus preguntas usando el hashtag sg responde o bien haciéndome una cita en esta de las dos cuentas aquí he cometido un error un pequeño error de principiante a la hora de escoger un hashtag no tenía ni idea mi primera vez mi primer día y después he visto que el hashtag sg responde existe en portugués entonces ahí se lo que haré será escoger evidentemente los hashtags que están en español que van para mí e ignorar el hashtag sg responde que venga en portugués es un hashtag antiguo entonces pues me será fácil separar unas preguntas de otras pero si no queréis para no para no liarme a mí no uséis el hashtag sg responde simplemente los de twitter enviarme la pregunta haciéndome una cita a una de mis dos cuentas oficiales ya sea mi cuenta personal arroba yo yo 308 o mi o la cuenta twitter del blog arroba sanmorejo gig y si tengo cuenta en google plus gemas o g plus pues o google plus como dice mi amigo como se llama gonzalo pues si tienes cuenta en google plus también podrás dejar tus preguntas en un hilo que he abierto en google plus el hilo encontrarás en enlace del hilo en el blog samorejo geek en el post correspondiente a este show en directo en speaker comentarios en wordpress sí claro podrás dejar comentarios en wordpress ya tengas cuenta o no en esta en este cms en esta plataforma de blog en los propios comentarios en el propio artículo es decir los propios comentarios de este post los iré leyendo por orden de llegada comentarios en speaker como dije antes si tienes cuenta en speaker puedes comentar en el mismo tiempo de la emisión comentar o preguntar en en el propio speaker desde su página web a través del pc o bien desde su app para teléfonos móviles enlace de la emisión cuál será yo el enlace no lo puedo conocer hasta que no lance la emisión una vez que lanza la emisión compartiré el enlace de streaming por todas mis redes sociales así que debéis estar atentos el día 1 a mis redes sociales y si no tengo cuenta en speaker puedo escuchar la emisión por supuesto para escuchar simplemente no hace falta que tengas cuenta en speaker simplemente entrar al link de streaming que iré dejando el día 1 y simplemente ahí podéis escuchar como simples oyentes aunque no tengáis cuenta en speaker cuál es la hora de la emisión la hora será salvo contratiempo a las 19 horas hora peninsular de españa horario madrid madrid españa y las 18 en las islas canarias que tienen una hora menos los demás países ya sabéis que yo esto de gmt o tc me pierdo y no lo sé poner para evitar equivocarme no lo he puesto así que así que deberéis estar atentos a mis redes sociales si no puedo estar en directo pero me escucharía me gustaría escuchar el programa pues no os preocupéis porque además de en speaker que se queda grabado luego lo subiré a ebox y lo subiré a youtube como cualquier otro podcast de salmorejo geek y nada más yo creo que yo creo que con esto ya está todo cubierto tenéis toda la información en salmorejogig.com en el post que acabo de publicar que se llama este jueves 1 de diciembre show en directo en speaker salmorejogig responde muchas gracias y nos vemos el día 1 de diciembre a las 7 de la tarde hora de españa más escenced más 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 más